Mamata Piedra. Mamata Piedra, Chéry García, Milimones, ha dejado muchas personas, pues han comentado mucho con respeto de la Mamata Piedra y es que luce así con este gorro, con esta vestimenta blanca, qué bonita, qué bella, ¿dónde sería que tú estás? Ah, le han dicho, cuidado si pones a lo viejito que el corazoncito, pues ustedes saben. Mamata Piedra también, ella puso un comunicado, o sea, ella habló al respeto, Milimones, y es que parece ella hizo una casa en Maimón y resulta y acontece que esa casa, Milimones, parece que la lumina, voy a poner un poquito. Yo estoy desde temprano en la mañana en mi casa de Maimón, que vine a solucionar una cuanta cosa, me voy mañana, y la gente se ha curado, no me aquí en Maimón, de que yo dije que los mosquitos de aquí tienen calado, pero lo sorpresivo es que aquí no se ha ido la luz, ahora voy para este valsito, aquí en el pueblo de Maimón, y quiero que me escriban los maimoneros aquí abajo, si fue que después de esa pelelengua que yo le di a Edesur, la cosa se arregló en sí, para felicitar a Edesur, para darle las gracias, porque la verdad... Lo que ella está diciendo, Milimones, que luego de que ella dijo, en un video que yo también lo vi, que estaba diciendo que ella hizo, ustedes saben que ella hizo con una villa, Mamón, eso está parcibado, ¿no? ¿Verdad, Milimones? Y si no es así, denme su comentario, porque yo estoy como confundida, ya que yo he escuchado que han puesto, en diferentes lugares, pues han puesto nombre igual, parecido, tú no sabes si es para el sur, si es para el cibao, pero yo, hasta donde yo tengo entendido, es el cibao, Malmón, ¿no? ¿Verdad? Resulta que ella, pues, habló, ya que le llevaron como un pote de luz, ustedes saben que ella hizo una casa donde ni siquiera ella misma se ha mudado, y ella estuvo, pues, sacó un video y dice que cómo es posible que le hayan llevado ese pote de luz, donde ella dio, pues, un buen, una buena cantidad de dinero, y ella no está viviendo ahí, y entonces, aparte de eso, porque no se ha mudado, todavía la casa, o la villa, no sé, parece que está casi terminada, y por lo tanto, ella no está ahí, entonces, tampoco no hay luz, algunas veces cuando ella coge para allá, y que la luz se va temprano y regresa tardísimo, pues, ella habló, y esto, ustedes saben, lobo quinto, que allá, ya, yo, yo sé, el punto es que, nada, ella estuvo, pues, hablando que cómo es posible que la luz se vaya temprano, y que esté más tarde, y que dure horas y horas, y que la luz no llegue, pues, parece, yo también vi en los comentarios de que hubo muchas personas que le escribieron, diciéndole, si necesita ayuda, cuenta conmigo, que esto, como que son personas que trabajan eso de compañía de luz, y todo eso, y también ella, pues, eso, me imagino que también, pues, la persona, pues, tomaron en cuenta a ella, pues, hacer ese video, y qué bueno que se ha resuelto, porque ahí, como ustedes escucharon, que ella dice, pues, que ya la luz, ya, como que no se está yendo, y, bueno, yo estoy feliz también, porque mi limón es un lugar que yo sí sé, porque lo que somos campesinos sabemos, y también lo que hemos vivido en barrios sabemos, que cuando esa luz se va, mi limón, y miren esos mosquitos, de uy, 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 en los campos, en los campos mayormente hay mosquitos, pero también hay mayes, yo no sé, digan ustedes los que son campesinos, como yo, esos mayes que te dejan que son morados, ay, Dios mío, imagínense que uno es morenita, yo no quiero pensar en la persona, la persona que son clarita de piel, que ahí sí es verdad, pero bueno, así va la red, también, mi limón es, pues, DJ Atoni, y también, pues, también, la esposa, la esposa de él, esa foto, mi limón es feliz, en Instagram, donde también ahí está moviendo el niño, pues, de, de la esposa, pues, de DJ Atoni, donde le está tomando la foto, donde han visto mucho comentario, también hay personas diciendo, ay, para esa persona que decían que iban a terminar, y ahora, miren ahora, cojan ahora para esto, y ya ustedes saben, pero el punto es que se ven, pues, ahí, también vi comentarios de personas diciendo que nadie diga lo contrario, como que DJ Atoni está con su esposa, como que no es por amor, porque es lo contrario, sí, lo que quieren decir es que están viendo de que él, si está con ella, es porque de verdad, se están amando, entonces, como tirándole como algo, como ustedes saben, como a esta chica, como que dice, ah, tú pensabas que te iba a quedar, pero mira ahora, quien está disfrutando, quien está, es, él no iba a dejar su esposa, pero bueno, yo a veces me pongo a pensar, y yo digo, que cuidado si eso es maquitín, mi limones, si eso fue como extra, porque, ah, cuando, vengo yo a dañar las cosas, quizás, yo no quiero, porque como yo tengo todas las letras, a mí no me conviene estar hablando, de que, claro, dependiendo de sonidito, hay sonidos que tú tienes que tener cuidado, que voy a venir como muy feliz, ya tienen villas, ustedes lo saben, que yo les subo un video, donde, pues, la esposa de DJ Adoni dice, pues, que ya tiene villa, y se ven, de verdad, una familia, pues, feliz, y eso es lo más importante, ah, también otro punto, mi limones, que no quiero dejarlo pasar por alto, y es con respeto, pues, Jenny Blanco, dice, mi limones, dice que revela que, pues, Amelia Alcantara, pues, luego, después, que ella salió, pues, de Bogaratén, y todos ustedes saben que tuvieron un conflicto, algo, pues, ella dice que, pues, que la eliminó, bloqueó de toda su plataforma, y de todas sus redes, pues, bloqueó a Amelia Alcantara, pues, a Jenny Blanco, ay, Dios mío, mi limones, bueno, que ustedes piensan, pues, bueno, yo ahora, ustedes saben.